Así como Etiopía tiene como prócer deportivo a Bebe Vikila, Kenia también tiene al suyo. Se trata de Kipchoge Keino, para muchos el primer gran atleta kenyata de todos los tiempos. Fue descubierto en la adolescencia cuando se probó en los 1500 metros y con el camino y mucho tiempo después participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, llegando en la quinta ubicación en los 5000 metros y participó también en los 1500. Pero fue al año siguiente, en 1965, cuando su nombre empezó a resonar en todo el mundo, cuando bajó el récord mundial de los 3000 metros en 6 segundos y en el mismo año también rompió el récord mundial de los 5000 metros. Y ya en los Juegos Olímpicos de México 1968, fue medalla de oro en los 1500 y de plata en los 5000. Cuenta la anécdota que durante la competencia Keino sufría de cálculos biliares y casi no pudo comer en los 8 días. El día de los 1500, sabía que si iba en bus hasta el estadio, llegaría tarde por la congestión de tránsito. ¿Qué hizo? Corrió los 8 kilómetros que separaban la Villa Olímpica hasta el lugar de la competencia y ganó después el oro. Siguió con su éxito en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, ganando el oro en los 3000 metros con obstáculos y la plata en los 1500. De todo eso, te recomiendo buscar videos en internet para que lo veas volar en la pista. Actualmente, con 78 años, es doctor en Derecho y presidente del Comité Olímpico en Kenia. Un estadio lleva su nombre a modo de homenaje y es recordado no solamente en su país, sino en el mundo entero como el primer kenyata que le dijo al planeta que el África Negra también podía ser potencia deportiva. Soy Lucho Runner y estas son historias y datos para mujeres y hombres que están locos por correr.